Miren, ciertamente que estamos ya en el solsticio de Navidad, de invierno, y que coincide con la Navidad, y que debe ser un momento de reflexión, de autoevaluación, de interflexión, cuestión de uno diseñarse o rediseñarse para el año que viene, como que pone en condiciones de cierre el año 2023, la cual tendremos la oportunidad de evaluarlo más cercano al 31 de diciembre. Pero en lo personal, y aprovechando las indicaciones de la doctora Andrea Manjarrex, creo que sí que vale la pena en esa autoevaluación desprenderse de muchas cosas y dejar y soltar, sobre todo, porque a diario estamos muy tenso. Y por eso pido a Dios siempre que me dé inteligencia para entender las cosas y sobre todo para afrontarla, para saberla afrontar. A veces, yo soy humano, puedo tener distintas reacciones. Y debo pedir perdón si he cometido algunas faltas a los míos, a los amigos, al público en el caso de la comunicación. Y eso tiene que ser parte de la madurez que va adquiriendo, porque cada día es una experiencia nueva y que debemos vivirla a plenitud. De hecho, si tomamos esta primera parte de mi comentario, a lo que debe ser la plenitud del ciudadano diariamente y aquí en San Francisco de Macorís, y plantearse la situación que está viviendo el tránsito, sobre todo. Y escuchando la pregunta de Yallán, ¿cuáles eran los factores? Aparte de la cantidad de vehículos que está entrando a la República Dominicana mensualmente. ¿Cuántos que son? Tengo entendido, y si es posible que tú me lo investigues, para ver cuántos vehículos han 27 mil unidades. Que muchas están distribuidas en las distintas agencias. Pero también están importando personalmente las personas que compran un vehículo y lo traen. Y más en este tiempo, pues la Navidad dan una, ¿cómo se llama? Una gracia. Una gracia. Entonces, todo eso tiene que llamarnos a nosotros a reflexionar y llamar al orden ciudadano, sobre todo con un comportamiento que contribuya a la solución. No vamos a resolver porque no tenemos más calles, más vías, más avenidas. Pero si redistribuimos unas vías o otras que las colocamos en doble vía, posiblemente estaremos descongestionando. Hay una parte que ayer me hablaba alguien de la 14 de junio, que es la calle nuestra, de la Brugal. La Brugal está perdida. Por eso yo le decía a la gobernadora que quién es que vive en Campo Fernández, pero parece ser que ni en Campo Fernández se está haciendo nada. Pero en Campo Fernández vive el diputado Nicolás Hidalgo. Ah, es ahí, es eso. Pero ella me dijo que no, que no vivía nadie, que era, ¿es Nicolás Hidalgo? Sí. Ah, pues con razón, todo está volcado allí. Ah, porque están haciendo algo bueno ahí. No, que todo parte de la Campo Fernández. No es que no lo hagan, pero que vengan a la Brugal, que está al ladito. También, verdad. Que está pasando muchas cosas. Oye, con el perdón tuyo, 23.416 mensuales. Mensuales. Al año son 281 mil y pico. Fijo. Sí. Y tenemos, y ahora hay que contar quiénes están dispuestos a cambiar de vehículo, a mantenerse con el mismo vehículo o a comprar un nuevo vehículo. Bueno. Entonces, señores, se trata de buscarle alternativa a esto. Por eso es propuesto. Escúchame, Francis. Bueno, yo quiero cambiar el mío por uno mucho más moderno, pero... Concho. Se le da el comentario de Francis te está... Sí. Me duele, me duele. Te llama. Te mueve. Pues mira, el asunto es que yo sé que tú debes proponerte que para el 2024 hacer ese cambio. Ya lo que queda de 23, tú lo cierras con esos promedios. Esto está del diablo. Pero hoy, hoy que estoy hablando ante ustedes, realmente San Francisco de Macorís tiene una crisis en el tránsito. Y que por la forma en que veo el desenvolvimiento atento a los mismos conductores, vamos a tener otros factores que son mayor consumo de combustible, mayor emisión de gases invernaderos. Porque los carros detenidos, con una ralentización del tránsito, es sumamente alto el contenido carbónico que deja estos tapones. Pero en el intelecto personal o en el ánimos, todos podríamos padecer de una tensión fuerte que no nos dé entendimiento para resolver rápidamente cualquier situación en el tránsito. Entonces, por eso yo digo que deben emplearse los organismos de seguridad, tanto, díjese, la propia policía ayudar, que tiene posibilidad de ayudar a controlar a los desaprehensivos que se meten en vía contraria en la avenida Antonio Guzmán Fernández cuando viene el trayecto de allá para acá, solamente por ir a buscar un puesto más adelante. Todos estamos padeciendo la misma situación, por lo tanto, insto a las instituciones a trabajar aduamente, a la movilidad interna de la ciudad para que tengamos menos retraso, menos carbono en la vía y que la atención de la sociedad sea menor, que la Navidad sea más llevadera. Continuamos con este temita, ayudándonos a comportarnos y a llevar un tránsito más viable, siendo Cortés. Yo lo estoy haciendo y me está yendo muy bien, aunque dure muchísimo en la vida. Gracias, Francis. Muchas gracias a ustedes, mis amigos, por acompañarnos. Gracias.